Nos vamos a ir al contacto de Juan Curuchet, gran deportista olímpico, ganador de muchísimas medallas, nos ha llevado a las alegrías más grandes dentro del deporte argentino y sufrió uno de los momentos más tristes. Lo han robado, violentamente nos lo va a contar él, porque te han robado hasta las medallas. Juan, buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches, cómo están. Sí, ahora viviendo un momento bastante feo, más que lo material. Es la tortura psicológica y la rotura de la intimidad. Y ocho y media de la noche, bueno, nosotros habíamos estado almorzando acá con mis papás, que es un campo abierto cerca de Batán, y ocho y media de la noche, bueno, nos bañamos con mi pareja, nos tiramos en la cama y cuando estábamos haciendo un poco de zapping, esperando el debate, estábamos justamente esperando el debate que era a las nueve, estábamos haciendo un poco de zapping así y de golpe aparecen tres personas en la cama, ¿no?, encapuchados, con tres revólveres. Uno me agarra a mí, otro lo agarra a mi novia y el otro se tira a la cama del medio, nos sacan de la cama, me tiran boca abajo a mí y a mi novia, nos pisan y nos atan con unos cordones, sacaron unos cordones y una zapatilla y bueno, y ahí empezó lo peor de todo, que fue cuando nos tiran un rincón a los dos, nos sientan y empieza a darme la plata, el más grande, era uno de aproximadamente unos 50 años y dos jovencitos, uno de 18, 19 años y uno de 20 y 20 y pico de años. El más alto era el más joven, menos agresivo y el del medio se notaba como que estaba hasta medio estimulado, medio drogado, ¿no?, que ese era también bastante picante, pero el más duro de todo era el hombre mayor de 50 años, que era el que me tenía a mí, me levanta a mí, me pone un arma acá en la cabeza, me dice dame la plata, dame la plata, si no te pego y te paso para el otro lado, me empezó a agredir más psicológicamente que pegándome, en ese momento... ¿Y te llevaron a vos? Esperá, esperá, aguantá que yo tengo la plata acá. A darle la plata, a darle la pedalla. Sí, en el mismo ambiente. Ahí, le diste la plata, la pedalla. Claro, en el mismo ambiente yo tengo como un... Claro, tengo como un cambiador, ¿no?, donde yo me cambio ahí, y ahí tengo en una parte de ese cambiador escondida la plata, mis ahorros, que eran todos mis ahorros. Toda tu vida. Entonces, no lo encontraba, sí, sí, lo que había ganado económico... Bueno, yo también dejé de correr en bicicleta, no soy futbolista, lo digo porque por ahí creen que uno le ha robado la fortuna, la fortuna más grande mía está... No, yo no soy millonario y la fortuna más grande que tengo son mis medallas, los pines de oro que son importantes porque es lo que te identifica como campeón olímpico, regalos previos, un reloj... ¿Económicamente tienen valor de revente las medallas? ¿Medallas, Juan? Obvio que es sentimental todo. Sí, porque es todo de oro, no las medallas... No como las medallas que... La medalla de los Juegos Olímpicos es una medalla de fundición bañada en oro, pero no tiene un valor económico alto, es un valor sentimental. Y esa medalla, explicándole que no era de oro, uno me dice, la voy a derretir, la voy a derretir y me la voy a llevar. Y yo digo, no, no te la lleves porque no es de oro. Fíjate ahí atrás porque yo tengo todas las medallas acá en mi casa. Que tengo más medallas. Claro, fue a una caja y tengo como 50 medallas. Y vio que son todas medallas de chapa, son de oro. Y en ese momento yo me voy a dejarla. Y el flaquito más joven le dice, no, no, dame la medalla a mí. Y la medalla no se lleva, la vamos a dejar. Agarra la medalla y la deja en un mueble atrás. Y en ese momento me dice, bueno, está bien. Y dice, dame más cosas, dame más cosas. Y es cuando yo le empiezo a entregar. Empiezan a distribuir la plata en el piso. Y le empiezo a entregar los relojes, que le voy a decir. Uno que me regaló un amigo, que es un Rolex. Nada, que es por haber sido campeón olímpico, me lo regalaron. Medallitas, muchas medallitas de oro que me regalaron muchos empresarios de acá. Viste, cuando después de ganar una medalla hice cantidad de cena y cosas y todos me daban un regalito. Juan, es terrible lo que nos estás contando. Nadie puede salvarse de esta inseguridad y de la violencia con la que tuviste que afrontar esta situación. Te mandamos un cariño enorme. Y que la policía y la investigación judicial avance y actúen. Gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes y bueno, gracias por estar. Porque es importante comunicarlo, estas cosas. Claro que sí, un cariño enorme. Bueno, en Telenoche tenemos mucho más para compartir.